Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Jaime Núñez La cartelera Ya de vuelta, Pati Ornel, la socia directora de CRP y nuestros ojos en la futura cartelera cinematográfica se encuentra ya en vista y también ya atenta a lo que va a suceder, Pati, pues preparándose para cambiar a este semáforo naranja y que la industria cinematográfica y del entretenimiento se encuentre preparada para cuando ya podamos regresar a los cines. Pati, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, queridísimo Jaime. Pues sí, así estamos ya en la industria haciendo protocolos y haciendo preparativos para todo lo que viene ya. Y bueno, pues ahora sí que antes de regresar a las salas de cine, fíjate que me encontré una película maravillosa, Septiembre en Shirá. Es una película protagonizada por Salma Hayek y por Adrián Brody. Y bueno, pues no se la pueden perder, ¿no? Porque está muy bien hecha, es una familia judía que tiene que salir rápidamente de Irán antes de que la revolución Jomeini se apropie de todo y de todas las maneras posibles. Y bueno, pues es una muy buena interpretación de Salma Hayek de cómo pues tiene que pelear por su marido que desafortunadamente es aprendido y torturado. Él es Adrián Brody. Y bueno, la pueden ver en Amazon Prime antes de regresar a las salas de cine. Es una gran, gran opción. Y si te parece bien, queridísimo, vamos con Edgar Apanco. Él es cineanalista de taquilla para Cine Premier y Sector Cine. Buenos días, queridísimo Edgar. ¿Cómo estás? ¡Ay, se nos cortó, Pati! Se nos cortó, seguramente ahorita la vamos a recuperar. Pero fíjate que este... ¿Quién sabe que habrá escuchado? Así que viendo... Así es. Estamos viendo ya la transición para este semáforo naranja ya en varios estados de la República. Pues ya hay algunas aperturas como en Aguascalientes y Michoacán. Y este fin de semana se esperaría que más salas de cine se incorporen a la reapertura. Y bueno, pues ahora sí que ver muchas películas que se quedaron a la mitad en la cartelera y ver también otras que poco a poco irán poniéndose en la cartelera. Pues ahora sí que en este semáforo, sobre todo hay que tener, como bien lo has estado mencionando a lo largo del programa, pues seguir con las medidas de higiene, como dijiste, para siempre, ¿no? O sea, hay que lavarse las manos, hay que usar cubrebocas, hay que hacer una serie de caretas, ¿no?, para los que somos más desconocidos. Y bueno, pues Edgar te saludaba hace un momento y bueno, en esta reapertura que se está viendo ya en todo el mundo, ¿puedes decirnos, comentarnos, cómo se vio ya sobre todo en Europa? ¿Cómo viste al público? ¿Con qué abrió las salas de cine en esas regiones? ¿Edgar? No los escucha. No, ¿verdad? No, no nos escucha. Ya hace ratito sí nos escuchaba, me extraño. Vamos a recuperar ahí la llamada telefónica con Edgar. Ya sabes cómo es la tecnología. La tecnología no tiene palabra de honor. Oye, Pati, veía un video de Cinépolis que dieron a conocer a través de sus redes sociales. Ya también, ¿cómo están regresando a esta normalidad? ¿Cómo van a aplicar los protocolos? Lo que señalábamos fuera del aire cuando estábamos haciendo esta prueba, que lo principal es generar esa confianza, ¿no? Que tengas confianza de que vas a ir a un lugar limpio, que vas a ir a un lugar donde la gente se encuentra cubriendo estos protocolos y también donde la gente que te da la palomita, el refresco, que te da el ticket en la mano, pues también cumplan todos estos políticas de higiene y que tanto ellos se sientan seguros porque tú también eres un ciudadano responsable, que no te estás toque y toque la nariz o que te está sonando y que te estás lavando las manos. No sé, todo este tipo de cosas, que haya una reciprocidad, que el consumidor o el usuario de una sala de cine sea y lleve higiene y que también esa sala de cine te provea de higiene y que todos caminemos en esa ruta. Así es. Y bueno, pues partes de estas medidas es que los productos, los dulces, las palomitas, todo va a venir en empaques cerrados, también, bueno, las van a distancia. Y bueno, ya no va a haber esto de agranel, los boletos van a ser por internet. Vaya una serie de cosas que poco a poco vamos a ir retomando. Pero bueno, Edgar, ¿ya nos escuchas? Ya nos escucho, Pati. Hola de nuevo. Aquí estoy, aquí estoy. Hola, muy buenos días. Pues bueno, platícanos, ¿cómo ha sido esta reapertura en otras regiones del mundo? Pues mira, ha sido una reapertura escalonada. Primero, hay países que nunca cerraron. Países como Corea del Sur decidieron nunca cerrar y casi toda Europa ha tenido esta misma dinámica de protocolos de solo un tercio de las salas disponibles, con asientos disponibles. Y en efecto, lo que decías de las dulcerías, productos empaquetados, sí, están tomando esas previsiones. Incluso hay algunos cines en Alemania donde a la gente, como cortesía, se le da un producto empaquetado y un refresco para que no se pierda esta experiencia de las palomitas. Esos son los protocolos que se están siguiendo en cuanto a alimentos, que ahorita te he hecho eso que estabas comentando. Así es. Oye, ¿y qué países ya están abiertos en sus salas de cine y cómo reaccionó el público? ¿Sí fue al cine el público? Sí fue al cine, pero sí hay cierta reserva. Se han hecho encuestas en diferentes partes del mundo y una cuarta parte, entre una cuarta parte y una tercera parte de la gente no está dispuesta todavía a regresar. Hay algunos regresos que han sido más exitosos que otros. Por ejemplo, en Corea del Sur, esta semana pusieron una especie de subsidio para que la gente pudiera regresar con precios más bajos al cine. Y sí, resultó la estrategia porque estrenaron una película local. De hecho, esa ha sido la estrategia de la mayoría de los mercados, estrenar películas locales para el regreso. Y esa no es la excepción para México. ¿Cuál ha sido el caso aquí? Ya regresamos con Veinteañera, Divorciada y Fantástica, que es un estreno mexicano, y después van a seguir otros pequeños estrenos mexicanos que en otro lugar o en otro momento hubieran tenido mayor competencia y ahorita pueden navegar de una forma más sencilla. ¿Cómo cuál es, Edgar? Pues mira, de las que vienen anunciadas está... Bueno, ¿y cómo sale? Viene más adelante, pero ahorita viene Pobre Familia Rica, que es uno de los estrenos mexicanos, una comedia. Viene una de animación, que es Escuela de Miedo, con las voces de Polo Morín y Natalia Tellez. Viene No Porque Me Enamoro, de Santiago Limón. A Santiago Limón lo recordamos por haber sido codirector de Cine y la Regia. Entonces vienen esas tres películas mexicanas que si ahorita se estrenan, quizás tengan incluso una mejor oportunidad de hacer mejores números en taquilla que si se hubieran estrenado en un calendario normal. Pero sí, a final de cuentas vamos a encontrar números muy chiquitos de taquilla en estos días, porque pensamos que van a estar al 30% de capacidad y de ese 30% no todo se va a ocupar. Se va a quedar vacío entre la mitad o un poquito más, porque aún tenemos estas reservas de ir al cine. Bueno, claro, a menos que haya alguien que ya muera por ir, bueno, pues irá en estos primeros días. Oye, y de las películas internacionales, ¿con cuáles vamos a abrir todavía? Pues mira, de las películas internacionales, al parecer hasta ahorita todavía no cambian Mulan, que está para el 24 de julio. Las que ya se movieron fueron las de Warner, ya se movieron Wonder Woman, que estaba para agosto, y Tenet, la nueva de Christopher Nolan. ¿Cuáles nos quedan? Nos queda una película un poco más pequeñita de Russell Crowe, que se llama Fuera de Control, que está para los primeros días de julio. Y bueno, ya iremos viendo cómo se van acomodando todas aquellas que nos quedaron pendientes. ¿Dónde se va a acomodar? ¿Oye, estas ya estrenaron en Europa? Ahorita ya estrenaron en Europa, lo que te decía, éxitos locales. No han estrenado nada. Ah, pero Mulan no, Tenet no. Tenet no. No, 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 todas esas ya se movieron. Mulan va para julio, Tenet va para finales de julio, para la última semana de julio. Y con lo que reestrenaron en Europa, éxitos locales, y con lo que aquí vamos a reestrenar, es con películas que ya estaban en cartelera, con El Hombre Invisible, con El Llamado Salvaje, con En el Juego del Asesino, y sí hay dos estrenos muy pequeñitos que ya están, que son Retrato de una Mujer en Llamas y Mientras Estés Conmigo. Esas dos ya estrenaron, incluso desde la semana pasada, que el Cinepolis abrió algunas salas en algunas ciudades. Esos sí son estrenos. Ah, pues mira, es una excelente noticia, ¿no?, saber que vamos a tener estrenos, no solo nacionales, sino de Hollywood. Pues Edgar Apanko, cineanalista de taquilla para Cine Premier, sector cine, muchas gracias, muy buenos días. Igualmente, Pati, muchísimas gracias, bonito día. Querido Jaime, pues ahí están, lo que vamos a ver, no solo nacional, sino también de Hollywood, y como dices, es estarnos adaptando a la nueva realidad, estar viendo, salir con confianza, y saber que vamos a estar bien, es algo en lo que estaremos trabajando en la industria cinematográfica, definitivamente. Gracias, Pati, y cuídate mucho, que tengas extraordinario fin de semana, y que comience muy bien tu semana. Estamos en contacto. Gracias, gente, claro que sí. Fuerte abrazo a Pati Orne, la socia directora de CRP, y nuestros ojos en la industria cinematográfica, y del entretenimiento. Sindal,